hola bienvenidos a mi canal yo soy chuchito jardinero y el día de hoy te traigo unos maravillosos ejemplares de hortensia hoy vamos a hablar de cómo prepararlos para las floraciones de la primavera la verdad es que en diciembre y en enero tenemos mucho trabajo para abonar y preparar las plantas en este caso a estas hortensias les vamos a dar una alimentación muy completa les vamos a hacer un cambio superficial de la tierra de la parte de arriba y debo decir que no es momento para comenzar los riegos para mejorar el ph ahora ahorita lo que vamos a estar haciendo es concentrarnos en alimentar la tierra de las plantas de hecho si tú queréis hacer un cambio o una renovación de tierra este sería el momento algo que vamos a hacer primeramente va a ser quitar parte de la tierra que está por por arriba de donde está nuestra maravillosa hortensia para intentar rellenarla con tierra de mejor calidad esta tierra que vayamos a sacar la puedes utilizar para otro tipo de plantas sin ningún problema yo voy a ir sacando parte de la tierra superior para después rellenarla con tierra como ya sabrás a las hortensias les encanta la fibra de coco pudieras también poner fibra de coco pero en este caso no vamos a poner fibra de coco sino que vamos a hacer una mezcla de abono de borrego con tierra normal de jardín para incorporar nutrientes ya que la hortensia ahorita está en estado de durmancia pero cuando llegue la primavera va a empezar a generar un gran consumo de alimento de hecho no es tan sencillo que ellos amigos que las hortencias nos vayan a florecer se van a tomar un tiempo citó bastante prudente para tener grandes floraciones y bueno estas hortencias son de tamaño pequeñito pero aún así nos pueden dar racimos bastante grandes será hasta dentro de dos años cuando la hortensia ya haya mejorado todavía su tamaño pero no nos preocupéis que esto es paso a paso algo que también vamos a aprovechar en este momento va a ser cortar todas aquellas hojas que estén dañadas o secas todas las hojitas como ésta que está por aquí serán las que vamos a cortar porque porque son hojas que ya están pasadas o a veces tienen hongos cualquier hoja que veamos en mal estado las vamos a cortar cuando podrás dar cuenta la hortensia está sacando capullos nuevos eso sí ten cuidado con el frío porque pudiera dañarlas provocando quemaduras algo que también es necesario hacer es colocar un buen antihongo y podríamos incluso utilizar un buen plaguicida para eliminar cualquier tipo de plaga que pudiera empezar a afectar nuestra querida hortensia porque sí que las va a ver amigos la hortensia va a requerir también agua en invierno a pesar que sea invierno y que la mayoría de las veces no aplicamos agua a las hortensias si no la van a requerir vamos a pasar con otra belleza por cierto para iniciar con la coloración de las hortensias nos vamos a esperar a que pase el frío ahorita todavía no sería como por enero finales de enero cuando pudiésemos iniciar los tratamientos de coloración para que las hortensias se hagan de colores muy bonitos como te puedes dar cuenta aquí tenemos algunas hortensias que vamos a cortar todos los palos secos los palos viejos hay que cortarlos y también las hojas que veamos en mal estado las hortensias son muy delicadas en esta temporada así que no nos valdría mal aplicar un buen antihongo como preventivo para preparar la tierra vamos a utilizar tierra normal de jardín yo voy a usar esta tierra normal de jardín y vamos a aplicar 50 por ciento de tierra normal de jardín y 50 por ciento de abono de borrego el abono de borrego nos va a ayudar mucho queridos amigos porque el chullito porque el abono de borrego lo que va a hacer es nutrir la planta y bueno que en acidófilas también nos va bastante bien no lo olvides nunca vamos a revolver aquí hemos revuelto 50 de tierra 50 abono de borrego puedes mezclar de una vez o esperarte un poco de alimento para rosas voy a mojar un poco para que no se mueva demasiado el polvo y puedes aplicar alimento para rosas este sería para floración lo recomiendo mucho si tienes un especial para hortensias pudieses aplicarlo y también voy a aplicar jabón o tripia 17 para que crezcan las ramas y las hojas a esta obtencia le va a encantar este tratamiento lo primero que vamos a hacer evidentemente poner nuestra hortensia y comenzar a rellenar con el abono que acabamos de preparar lo aplicamos de esta manera para que el abono de borrego no sea tan fuerte y no queme demasiado los tallos de la planta este abono va a tener es la planta todo el invierno para que se procese se acomode en la tierra más vieja qué bueno que también te he recomendado cambiar la tierra si tú crees que es necesario esta pobre ha sufrido mucho normalmente las hortensias vas a ver que incluso los palitos se nos van a hacer negros puede ser por el frío o también por parte de vejez de la misma planta ya hemos aplicado nuestro abono que es orgánico ahora vamos a aplicar unas pizquitas de abono de rosas no demasiado solamente unas dos o tres pizquitas yo estará aplicando esta cantidad y la vamos a ir colocando alrededor solo alrededor no al centro para no quemar la planta aquí es donde vamos a estar aplicando la floración esto lo podemos repetir en el mes de enero ahorita estamos en diciembre y aún así le va a ayudar muchísimo para preparar la planta recuerda que las hortencias se deben de preparar antes porque son grandes consumidoras de energía si no hacemos este trabajo probablemente las hortencias no tengan una floración maravillosa yo tanteo que en verano pudiera ser una excelente oportunidad para ver sus hermosas flores ya que la hortencia no florece realmente en primavera ahora voy a aplicar el triple 17 también unas cuantas pizquitas como podrás darte cuenta no aplico demasiado porque vamos a poner dos tipos de abono uno que va para las flores y otro que va directamente para lo que son las ramas no que es el triple 17 lo que nos va a servir para las ramas y después un rieguecito a la tierra un buen riego las hortencias dependiendo de dónde vivas si es un invierno muy fuerte pues vas a observar que no las vamos a regar en algunos meses que se van a dormir que incluso hay que llevarlas dentro de casa para que el frío no las mate otro detalle que nos vendrá bien es aplicar un antihongo para ayudar a la planta yo voy a aplicar este antihongo a base de cobre y solamente aplicó unos chisguetitos como te podrás dar cuenta porque porque es preventivo no queremos que nos vayan a salir hongos si bien es verdad que los hongos van a estar dormidos en invierno no nos queremos arriesgar a que nuestras hortencias salgan hongos vamos a traer otra belleza que es esta que tengo por aquí y igualmente vamos a aplicar el abono que habíamos preparado con tierra y popó de borrego voy a ir aplicando de esta manera y dejando que la tierra entre ahora vamos a aplicar un poco más a las hortencias les encantan estos tipos de abonos por desgracia nos ha faltado poner un poco más así que yo ahorita tengo voy a preparar más abono de borrego ya sabes 50 por ciento de tierra de jardín normal de la que tú tengas y 50 por ciento de abono de borrego terminaremos aplicando en nuestras hortencias para que se pongan bien contentas ahora que va a ser primavera y verano ellas van a salir las hojas como en primavera y ya para verano ya van a empezar a generar sus pinpollos sus pinpollos florales sería más o menos a finales de primavera donde empezaríamos a inducir el color con ayuda de algunos materiales como ácido cítrico también y también algunos sulfatos como por ejemplo el sulfato de hierro que por cierto se le voy a conseguir a través de internet porque no lo he encontrado es algo caro pero nos va a ayudar a que la hortencia tenga unas flores muy grandes y también a que las hojas sean de color verde intenso vamos a aplicar ahora el fertilizante en bolitas a mí me gusta mucho aplicar triple 17 porque sí que repara mucho a la planta y le va a ayudar muchísimo a reponerse créeme que esto hace que la hortencia genere unas flores grandes como yo sé que te gustan los pompones enormes y pues el alimento de rosa debe saber que las hortencias son parecidas a las rosas en cuanto a acidez las rosas son algo ácidas también y esto nos va a ayudar a que nuestra hortencia se ponga bellísima va a quedar muy bella no te olvides de dar un riego muy generoso para que los nutrientes se asimilen los nutrientes los vamos a estar trabajando por mes porque porque queremos poner una sobredosis de nutrientes sin calmar la planta evidentemente para que para que chito para que la planta quede de ella que tenga mucho nutriente sin importar esta por ejemplo es una hortencia muy pequeñita me la vendieron pequeñita pero ha estado creciendo ahora este próximo año compraré unas más grandes seguro que sí y vamos a aplicar el antihongo el antihongo solamente aplica lo preventivo con eso nos va a bastar para preparar estas maravillosas hortencias y que tengan una floración bellísima puedes apreciar que estamos preparando las hortencias desde ya no nos vamos a esperar hasta dentro de mucho tiempo no debemos de prepararlas cuanto antes que te ha parecido este vídeo soy churrito jardinero y nos vemos hasta la próxima